¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Astroneer y vamos a ver cómo está nuestro mundo. Bueno yo he ido avanzando y se ha quedado esto arriba. He ido avanzando fíjate la nave como la tengo a tope. Le puse un contenedor gigante donde tengo más contenedores pequeños una cápsula para guiarla que es bastante feucha esa cápsula no hay que decir las cosas como son. Tengo este que me hice este camión con un taladro y lo estaba probando a ver qué tal vamos a verlo es un poco raro no voy a negarlo es un poco raro no lo encuentro la utilidad todavía mira puedes ir haciendo agujeros es un poco raro no logro como dije encontrar todavía el el cómo se llama la utilidad en al menos en este planeta tengo el camioncito este también a tope como veis y bueno es que me quiero ir a otro planeta a colonizarlo ya hice una base ya he hecho una base pero éste tiene gasolina es mejor que tengo compuestos resina voy a hacer uno con estas dos de gasolina bueno yo le llamo gasolina perdón hidracina me la voy a llevar yo conmigo a este que está aquí vacío este lo voy a llenar de de cobre y de de cobre y de platino por si acaso allí me hace falta ok voy a hacer vehículo lo que pueda hacer compuestos me los voy a llevar vale entonces para cobre y platino que necesitamos pues necesitamos nada más y nada menos pero voy a hacer aquí otra celda solar para que este trabaje más rápido necesito dos compuestos venga compuesto compuesto vamos a poner estas dos aquí la ventaja es que con todas las baterías que tengo sueltas por allí se carga todo rápido de las baterías de éstas de éstas vale vamos a buscar aquí con 4 de cobre y 4 d de aluminio primero de aluminio cargar esto a tope qué pena porque ya es de noche un tirón de nueve pero esa meganave que tengo yo antes había hecho esta meganave perdón es una nave bastante potente tiene bastante combustible llega bastante lejos comentaba que yo he hecho un gameplay anteriormente bastante largo donde hacía esta nave me iba al otro planeta lo conoce lo colonicé por decirlo así bueno le puse una base lo reclamé mío pero resulta que no se grabó no se grabó cosa rara no se grabó dije que necesito 4 de aluminio viste por qué me da tan poquito me va a dar 2 de cobre o 2 de aluminio no sé si pedir malaquita que la malaquita me va a dar más cobre malaquita 3 vale malaquita me va a dar si fijaos que si yo cambio todo por cobre me va a dar 2 porque me falta este por poner me va a dar solo 2 pero si yo pido malaquitas me va a dar 4 malaquitas y cada malaquita me la cambia el fundidor por 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 cobre es decir que tendría 4 cobres vamos a ver luego vamos a trabajar con el fundidor y lo que no sé hacer todavía tengo que aprender es hacer el aluminio o cualquier otro metal desde el fundidor estos son importantes no sé si llevarme estos 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 son importantes para para estos generadores no sé si dejaré este y llevarme los dos generadores y los generadores lo he puesto a cargar que tonto soy no no esto aquí esto no que tonto soy a ver vale ok tenemos entonces las malaquitas es que los pusieron de novedad son pues nada me las estoy gastando bueno ese al menos ok malaquitas allá me he dado cuenta que si pones dos malaquitas o tres malaquitas o cuatro malaquitas siempre te va a dar una un cobre ¿ves? sale mejor así y ahora hay que esperar a que se cargue bueno mientras sale el sol y todo esto voy a seguir trabajando bueno se está haciendo de noche ya yo tengo listo la nave con aluminio, cobre, resina, compuesto, más gasolina, y nos vamos vamos a otro planeta a ver que tal se nos da pues en principio no se puede ir directo depende de lo lejos que esté el planeta y ahora no estoy recordándome ni siquiera que planeta era porque eso lo hice anoche y estaba súper cansado bueno salimos yo creo que no era el exótico bueno este que está aquí se está acercando y creo que podría ser ese no se hay que salir a la luna primero a ver si puedo con la luna acercarme un poco no sé qué planeta era miren aquí está la luna que la tengo ya bastante bien llevadita no recuerdo qué planeta era bueno voy a esperar hasta que me acerque alguna algún planeta en su órbita que se vaya ellos acercando y me muevo ok me voy a acercar a uno que tiene radiación hice con radiación pero no es aquí donde tengo la base no me suena así que vamos a intentar desde aquí acercarnos al que corresponde yo creo que es este rojo mire como suena a tope vamos a ver si este entra está entrando este creo que es el exótico por nombre sí, exótico vamos a ver si es ese que no recuerdo yo creo que no era el exótico voy a poner volumen para que se escuche todo bien vamos a ver vamos a ver yo creo que no pero vamos a ver parece que no parece que no tanto viajé bueno por lo que veo son cinco planetas por ahora es un pre alfa y yo creo que van a ir agregando contenidos poco a poco no, aquí no está espero que sea así ok pues nada, aquí no está y los otros planetas ya no los veo yo creo que es este no sé si regresar a la base y hacer una cabina nueva, un hábitat nuevo porque creo que es aquel o sea que para que coincida es un problema y este está muy cerca del nuestro, se ha acercado bastante me imagino que no hay colisiones de planetas y lunas bueno voy a seguir en este hasta que me acerque al azul no sé cuál es la órbita de este es que antes me acerque a este, de este, me quise acercar a este y no, y pude, no, no pude, me vine de la luna al rojo, del rojo a este y de este no me pude acercar este tiene radiación, no sé que puede contener mira como se ilumina, ese es el que se ilumina qué gracioso no, ah no, 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 pensé que era ese uff, pues que difícil llegar a aquel azul no sé si regresar, como digo, a la base y hacerme otro hábitat para no perder más tiempo bien, he regresado a casa, voy a hacerme el hábitat y lo voy a sustituir por por este por este y para el hábitat necesito dos de compuesto vale vamos a ir haciendo combustible necesito cargar la nave a tope y me voy a buscar eh compuesto vamos a ver cómo lo conseguimos pues este camioncito es muy práctico no sé si se me va a ir de lado vamos a ver cómo lo conseguimos, compuesto aquí está la otra mini nave la primera, no, sí, la primera que utilicé creo ok, ya no hay compuesto, no puede ser siempre he compuesto alrededor mío y seguramente me equivoqué de lado hacia el otro lado seguramente había creo que se aproxima una tormenta resina voy a irme acercando aquí está vamos a pillar unos cuantos ok un poquito más, os puedo bien justo hemos hecho uno dos tres cuatro y cinco bien nos vamos a la casa, a la casa, a la casa para allá qué gracioso este camioncito así eh ok quiero seguir sacando combustible que es necesario ahora y el compuesto, necesito dos vamos me voy a gastar creo que todo este combustible ya ahora vamos a ver si esto me entra sí sí, ¿verdad? ok ok mckay estoy gastando las baterías aquí a tope bueno, a tope, estoy viendo a tope tengo bastante reserva de batería bueno, esta ya no tiene de momento esa ya no tiene voy a acercar este camion para que él también proporcione su batería ya que él tiene un cargador ok y lo alargamos para que él proporcione también su electricidad con su energía las vigas se cargó, qué gracioso las vigas se cargó, qué gracioso cuánto me quedan? uno solo para llenar esto y nos vamos ahora sí que me va a dar igual si no es el planeta que yo había puesto el hábitat porque yo tengo uno vale venga, vamos a llenar el la nave de combustible como se lleva todo casi todo bueno, nos vamos señores ahora sí, vamos a conquistar nuevos mundos conquistación conquistación vamos hasta la luna porque estoy un poco más cerca y mi satélite creo yo que es una buena opción pero el combustible que me he gastado es increíble ahora estoy en un mal periodo estoy lejos de todos los planetas vamos a esperar a que me acerque yo creo que es aquel o este, es el que no es exótico y creo que este tiene una ¿cómo se dice? mira, tiene una 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 elipse diferente a la nuestra estoy lejos de todo así que bueno, cuando me acerque volvemos bueno, hemos llegado al árido que fue el primero que entró no quería esperar más tiempo vamos a ver si podemos aquí ya estoy buscando a ver si tiene aquí la base que yo había dejado porque es que no recuerdo donde la dejé increíble pero como dije voy a hacer aquí y después ya como hay un planeta azul que la tiene que creo que es azul se te hace seguro bueno, ya es seguro si este no lo tiene vamos a hacer una base aquí aquí no tenemos ninguna esas montañas amarillas que serán energía aquí, que os parece es un poco raro tiene como cebollas esto está seco, esto es calor esto es calor vamos a ver que tal se siente tirar un poquito las patitas que será eso bueno, vengase te voy a plantar aquí aquí plantada ok, y vamos a bajar esto no se lo puedo poner ahí, ¿no? vale vamos a alargarlo hacia acá ok y vamos a alargar otro hacia acá vale vamos a empezar a trabajar fijaos estoy en un planeta diferente y vamos a comenzar prácticamente de cero solo que esta vez tengo recursos tengo nave ok en uno vamos a poner investigación ¿qué te parece? que necesitaría dos compuestos uy, una bola peligrosa otra peligrosa esa bola dos compuestos uy, lo que me hace falta es la energía ¿ves? dos compuestos uff esa me ha dado investigación y una impresora una impresora sí, la impresora vale vamos a buscar cobre veamos que tengo todo me falta es la electricidad no, es que no me entraba en la nave ok no se si esto se puede investigar son elementos vivos mírame esto son elementos vivos ¿ves? ya puedo quitarle algo un retoño pero no tiene electricidad entonces ¿qué vamos a hacer? mira, para eso me hice esto ¿ves? están pasando bolas peligrosas solo que he traído poco 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 bioelemento muy poco es una receta es una receta ya la tenía seguramente ya la tenía y tengo que cargar esta y para esta no tengo electricidad que mal bueno, necesito tener vienen hacia mí peligrosísimo necesito tener un sitio donde guardar las cosas este planeta es peligroso pero cuando yo me bajé no estaba así no había tantas bolas es un poco raro este planeta pero es bueno ir descubriéndolos ok, entonces vamos a bajar este aquí este aquí y este aquí y me falta ah, no me falta, mira se cargó este se cargó electricidad ok, para hacer panel solar necesito compuestos espero que yo voy a haber tenido suficientes sí venga, compuesto ya empezamos a cargar muy peligro muy peligroso bien, un panel solar luego hacemos otro pero estos objetos, estas cosas me parecen tan raras seguramente me matará alguna de ellas no lo sé oh, es tóxico es muy tóxico me muero he muerto es tóxico donde me he metido en que planeta estoy y lo peor es que estoy muy cerca de esos bichos a ver que me da este una receta nueva, una ametralladora o algo otra receta si se repite ya no aparezco se repite, ya no aparece vale, pues vamos a coger de a este personaje de esta mochila el oxígeno creo que me está disparando la planta sí, mira, 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 mira desgraciada me he metido en un sitio donde hay una planta venenosa fastidio bueno, tendré que ir por allá cuando vaya a pasear o algo mira, aquí hay bio me dio bioelementos y esto me da mi electricidad energía, vamos esto me da mi energía ok, vamos por eso me hice esto dos, ¿ves? no hice nada mal pensé que la vía dije, seguramente no va a tener ninguna utilidad y mira y ahora hay una tormenta no sé que tan fuerte sea, así que me meto dentro veo que va cargando mi batería, pero la tormenta es feo, es feo, este planeta es feo pero bueno, hay que conquistarlos de todos pero bueno, hay que conquistarlos de todos y ahora me lo voy a hacer vale, ahora quisiera hacerme la cosa de esta vehicular claro, pero ya no tengo más resina eso es que es un problema eso es que es un problema eso es que es un problema No tengo más resina, a ver que conseguimos, que será aquello, lo mismo que esto no es, Uy mira, plantas venenosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será oxígeno? ¡Titanio! ¡Uh! ¡Qué gracioso! ¿Y cómo lo saco? ¡Con el taladro! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso es con taladro, señores! Aquí sí que necesito el taladro. ¿Y esto? ¡Uh! ¡Ah! ¡Litio! ¡Mira! ¡También! También hay que taladrar. Esto me parece que es compuesto, ¿verdad? No, litio. Estoy sacando litio un poco. Litio. Bueno, estoy tan acostumbrado a estar en el otro planeta, que tengo electricidad y oxígeno fácilmente, que aquí se me había olvidado. Mira cómo van esas bolas ahí. Ah, y hay algo aquí en mi base. Mira, esto es para investigar. Pues vamos a investigar. Dame una receta buena, anda. Como que lo tenga ya. Uh, una aluminio. Uh, una aluminio. Uh, una aluminio. Uh, 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 uh. A ver... ¿Qué más podemos conseguir? Es que me hace falta... Uh, y esto debe ser Malakita, ¿no? A ver si es el nombre. Sí. O... Malakita, o algo de eso. Es que esto lo puedo cambiar... Ah, no! ¡Laterita! Esto no lo necesito todavía. Debe haber una receta para esto. Esto los voy a guardar. Porque estos... Todavía no tengo una receta que me diga para utilizar esto. Así que... Me hace falta una receta. Vamos a ponerlos aquí. Uff, qué golpe me da. Y no me puedo cargar de batería. Voy cargándome muy poco a poco. Necesito un coche aquí. Pero es que me he venido y no he buscado la resina. Uy, pero está bueno. Poco a poco voy colonizando planetas. Esta... La luna la tengo más o menos. Vamos. Eh... ¿Qué es esto? Ah, este es el litio. Eh... Ahora este planeta y, por supuesto, la tierra. Vamos a quitar energía de aquí. O sea, estos bioelementos que me sirven. Un... Dos... Tres. Vamos. Mira, ahí va un golpe. Uff. Ok. ¿Qué más puedo hacer? Compuesto... Eh, perdón. Eh... Turbina eólica. Esto podría ser una buena opción. El taladro hay que hacerlo. O sea, necesito cobre. Batería. ¿Será que me hago una batería? Tengo solo un litio. Me haría falta el otro. Otro hábitat, no. Una plaza. Manivela. Panel solar. Mmm... No. No voy a gastar todavía. Eh... La turbina, de repente, sí. Que la necesito. La turbina sí que me viene bien. La turbina la ponemos aquí. Para que me cargue todo esto. Si hay viento, que yo creo que hay bastante viento. No me vas a quedar más. Ahí va, ves, girando. Ok, pues ahí no se puede hacer más nada, señores. Yo creo que me voy a regresar a casa. Ya me he cargado de electricidad. Vamos a pillar estas cositas de aquí. Estaba ya pillando las... Pero estas. A ver... Vamos a pillarlas todas. Y son una laterita. Dios mío, ¿por qué será esto? Pero es poco común, por lo menos en mi planeta, en la tierra donde nací. Y voy a ver una receta interesante para esto. Como ves, suficientes materiales hay en el juego. Fácil de conseguirlo. Solo hay que viajar. Y, como siempre digo, si te gusta el juego, dale like. Si quieres jugar conmigo, también puedes hacerlo, por supuesto. Me buscas, jugamos. Mira, hay más, hay más. Porque hay mucho que hacer. Por ahora veo pocos planetas. Es decir, como cinco o cuatro. Pero bueno, me imagino que irán agregando planetas. Pero es un juegazo. De verdad que me gusta. Para hacer un pre-alfa, está bastante bien. Y los objetos se hacen bien. Hay unos cuantos bugs, por supuesto. Pero los objetos son fáciles de hacer. Tienes tus ciclos día-noche. Yo no sé si dejar ese aquí. No, lo que voy a hacer es llevarme esos materiales. Porque ya que no los tengo allí fácilmente, pues me los llevo, ¿verdad? Por si acaso los necesito. Tú cárgate aquí. Vale, pues yo me voy a ir. Me voy a ir al planeta porque tengo que buscar resina. Vamos a cargar de combustible. Ah, ya está. Vale. Tengo aquí un litio. Que creo que él iba a necesitar aquí. Para hacerme una batería. No sé si buscarme. Es que estos son tóxicos. Esos son tóxicos. A ver, ¿qué más hay? Creo que escucho una tormenta. Sí, me vuelvo. Me voy a casa. Bueno, señores. Mientras me voy a casa, me despido. Espero que te haya gustado. Dale un like. Compártelo. Que es importante que lo comparta. Para que otra gente lo pueda disfrutar. Coméntalo. Si lo quieres jugar. Si lo estás jugando. Si no te llama la atención. Si incluso me quieres dar un consejo. Como me he levantado. Y bueno, nos vemos en un próximo gameplay. Espero que lo hayas disfrutado como lo disfruto yo. Nos vemos. Gracias por estar allí. Y hasta la próxima. Chao, gente.